hola en esta oportunidad voy a armar un kit detector de metales, de estos de hazlo tú mismo comencemos con el desempaque, a ver que es lo que trae el circuito impreso trae un zumbador un interruptor un potenciómetro un led un capacitor de 100 microfaradios un conector usb aquí tenemos lo que sería la antena y ya viene presoldado unos componentes smd, unos capacitores y ya aquí indica la posición de los componentes que vamos a soltar vamos a hacer un preensamblaje a ver que tal el zumbador iría aquí el conector usb el capacitor va aquí con el negativo de este lado así así el led viene como el negativo para acá el potenciómetro el potenciómetro y el interruptor que va aquí quedaría algo así y tendría que soldar por este lado para que sea más fácil la utilización del detector de metales lo voy a colocar aquí en esta base le dejo una tapa de una tablet que ya no funciona le voy a colocar una extensión para poderlo manipular y poder usarlo con más comodidad lo voy a pegar con este adhesivo epóxico lo voy a pegar con este adhesivo epóxico de dos componentes para que quede adherido con más fuerza y todo los 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 Aquí vemos que ya soldé el potenciómetro, el interruptor de encendido y el capacitor. Me faltaría el led, el zumbador y la entrada de potenció de corriente. Que no lo voy a soldar aquí en esta placa, lo voy a poner aparte. En lugar de soldar el led, el zumbador en la placa, le he puesto un cable de impresora que tiene cuatro hilos. Para colocar el led y el zumbador más cerca del operador, el que está usando el detector de metal. La idea es colocarlo en esta zona y colocar el zumbador por aquí, para que esté más cerca esas señales de la persona que estoy utilizando el detector de metal. Bueno, ya está todo conectado, vamos a probarlo. Le he puesto una batería de 3.7 voltios de litio, aunque el detector de metales acepta de 3 a 5 voltios. Vamos a ver cómo va. Vamos a acercarle a esta tijera, a ver. Y los detector de metales. Tijera, a ver. Y los detector de metales, ¿qué le ha dado? La pareja de metales. Tijera, a ver. 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 Tijera. Gracias por ver el video.